Música 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 Bueno tuvimos es eh todas las horas de transmisiones para que ustedes vean lo que dijo el juez y todo entregan ese primer video cuando entran a la plataforma Edit Febles van a encontrar yo creo que lo tapa el sello si se mueve un poquito exactamente ahí está vamos a vamos a verificar pues entonces iniciando pues vamos a ver. tener de inmediato ese vídeo que es el vídeo principal dice ese vídeo vamos a ver caso pulpo alex alexis medina caso pulpo alexis medina toque le ese vídeo exactamente es en la audiencia a ese vídeo han entrado mucha gente que sepan en los ciudadanos casi tres mil ciudadanos que lo han visto que sepan que ahí están contenidas pueden ver efectivamente ahora por ejemplo está mirando wilson camacho cuál fue lo que dijo que dijo el magistrado que habló en diferentes momentos que dijeron los demás es importante para poder edificarse la gente que quiera conocer de primera mano es una posibilidad esa transmisión en vivo de las audiencias que son relevantes para el país y son relevantes no sólo por el dinero que ha implicado que fue muchas veces sustraído al estado por los equipos que se compraron para que sirvieran y nunca fueron útiles para los medicamentos o los hospitales que quedaron enganchados es importante porque se trata de una cultura de hacer de un modo de proceder y esto es importante que lo vean también los funcionarios de hoy y la gente joven de este país que sepa cómo se discuten los tribunales que usted después se ve expuesto a que se discutan prácticas que evidentemente no tienen ninguna justificación en esa audiencia que ustedes están viendo ahí el magistrado decidió variar las medidas de coerción que pesaba contra alexis medina el señor fernando rosa que fue director de fompera alexis medina que aunque no era funcionario era más que un funcionario lo decía el juez cuando lo dijo él mandaba más que un funcionario también le cambiaron la la a dolores santana que según lo que dijo el juez en ese momento usted lo volteaba con los pies de arriba y lo pilo y la cabeza hacia abajo y lo sacudía y no salía un peso pero en muchísimas muchísimas carpetas aparecía como millonario era un prestanombre es una característica que estamos viendo de muchos procesos judiciales anoche alicia ortega difundía un reportaje sobre el caso de don al guerrero y llamaba un señor y él es un echadía él dice yo lo que soy es un obrero no una un jornalero que hecho día cuando consigo y ese hombre millonario en pesos su nombre dueño de empresas que recibieron miles de millones del estado dominicano que cosa no quien recibió ese dinero por ese hombre si ese hombre hubiese sabido de verdad o sea demandar porque es un hombre ese señor figura con una cantidad si impresionante dinero entonces bueno yo le invito a que entren ahí ese es el canal señor director puede venir conmigo le dejamos para que ustedes puedan entrar cuando quieran se llama así pulpo antipulpo alexis medina esa es la transmisión de la audiencia de ayer que se prolongó durante todo el día que pasó en esa audiencia básicamente y yo estaba escuchando al juez pienso hacer un resumen que quizás mañana lo tenga listo porque son muchas horas 10 horas pienso que es importante que lo pongamos de un modo que la gente pueda verlo así que está que te quedan y rápidamente qué pasó en esta audiencia el juez dijo básicamente que se había propuesto una y otra vez el conocimiento del proceso de audiencia preliminar que es lo que él toca y que se había pasado el plazo para que el señor alexis medina y comparte estuviera en prisión según la medida de coerción este caso es declarado complejo un caso complejo en nuestra nuestra legislación implica la posibilidad de que esa persona esté presa durante 18 meses la ley otorga 18 meses que es el tiempo para que el ministerio público presente acusación ahora qué pasó esta mañana conversaba con miguel valerio que es abogado y que representa una de las partes él está ahí a nombre del estado dominicano por las empresas eléctricas que están reclamando dinero y reclamando acciones y reclamando actos de alexis medina y de otros y entonces él decía el ministerio público presentó acusación la presentó en el mes de diciembre y desde entonces hasta ahora decía él las posiciones la que es algo así como barajar todo el mundo está de un juego dominó y ve a alguien que está perdiendo en el juego y comienza a barajar a barajar a barajar a barajar a barajar en lo que piensa y organiza su mente y se organiza con el del frente o le da un tacazo porque entonces a barajar comenzaron a barajar y dice él que todo ese todo lo que se ha barajado aquí ha sido los abogados representantes de los imputados sin embargo yo estuve escuchando al juez ahora y tiene también otros elementos como momentos en que esperan para que se notifique un acto que se espera para que notifiquen una nueva querella ese tipo de casos y siempre eran 10 días 10 días 15 días 20 días a mes y eso lo que ha hecho es que en vez de tener 18 meses en prisión ya el señor alexis medina tuviese 21 evidentemente ustedes que están en su casa yo que estoy en este canal y todo el que tenga juicio y dos dedos de frente en este país saben que aquí hay muchísima gente que eso es vulnerado todos los días pero uno no aboga por la vulneración de derechos eso es un hecho evidentemente el sistema judicial siempre es más pronto para atender los requisitos y los derechos de aquellos que tienen poder político poder económico y sobre todo que tienen buenos abogados no nos vamos a llamar de cuentos de que una persona con los niveles de las personas que están implicadas ahí van a tener abogados que están pendientes que toman esa tarea y entonces evidentemente si se pasó el tiempo ya eso plantea un problema generalmente existen antecedentes de jurisprudencia que dicen que si la posposición es atribuible al imputado entonces no no hay que hacer nada porque fuiste tú que barajaste este juego este juego no pero a pesar de lo que se me ha dicho yo estoy mirando como que si hubo circunstancias procesales por las partes que prolongó el tema de la audiencia mucha gente tendrá siente como que le echaron un vaso de agua fría encima el país entero dice y es que ya se acabó porque a veces ni los medios distinguen lo que es una medida de coerción de un proceso de fondo de una audiencia preliminar o de un juicio de fondo piensan que cuando dice mandaron a tres por tres meses a alguien una medida de coerción te dicen lo condenaron a tres meses no hay condena en tres meses no se digo ahí si era culpable o era inocente se dijo que esa persona el ministerio público depositó unas pruebas y que razonablemente podríamos estar pensando que quizás podría estar comprometida su responsabilidad que el ministerio público puede investigar y que como esa persona creemos que se puede fugar puede obstaculizar la investigación puede atemorizar testigos puede hacer mil diabluras lo vamos a mandar preso en esos tres meses o lo vamos a mandar preso en esos seis meses o se manda preso en esos 18 meses pero 18 meses es el máximo eso fue lo que pasó ahora el juez deja unas medidas de coerción que implican que tenga que pagar una prima de lo que se le puso 60 millones 6 millones de pesos 2 millones de pesos creo que a uno que el que dijo este señor que no tenía un chile le sale con dos millones no lo va a poder pagar pero de ese modo es que se hace entonces el proceso sigue no se ha dicho que nadie es inocente la el ministerio público depositó ya su acusación y el debate en ese tribunal sigue que tiene una fecha pero todas maneras como hoy estamos hablando de este caso de alexis medina y un poco para que se entienda que este caso no finalizado esto está comenzando esto es que va a variar la medida de coerción por un tema no de que se presentara la acusación que se presentó en diciembre que se ha ido barajando por una u otra razón el conocimiento de eso que llama el juicio preliminar porque recuerden que ya se hizo la medida de coerción usted recuerda la medida de coerción como terminó terminó con el juez mandando a la mayoría audiencia a juicio diciendo estas personas pueden tener responsabilidades yo quiero recuperar del archivo de este programa lo que dijo de alexis medina el juez alejandro vargas el magistrado alejandro vargas cuando estuvo ahí se pronunció y habló en los siguientes términos señor director vamos con ese corte que se llama alexis es el magistrado alejandro vargas hablando del papel de alexis en ese proceso que quiero yo decirle a usted doña magalís que usted sabe que usted mire existía un comité de compra en front pero existía en front pero un comité de compra claro ese comité de compra a quien llamaba cuando había concurso a las empresas de alexis y por qué lo hacían bueno porque usted y el señor fernando rosa que eran los responsables de eso manejaban ese comité y quien le va a decir que no al jefe o a la hermana el presidente de la república decirle que no bueno el señor germosén que fue nombrado por por ayuda de la de una de las hermanas del presidente fíjese que se negó a certificar a dar las certificaciones de unas remodelaciones de unos hospitales y él dice que a los 13 días lo quitaron porque esa es la consecuencia lo quitaron a veces hablan de de que el señor alexis lo buscaban para venderle mercancía al gobierno bueno pero a quien va a buscar mayen para venderle si no al hermano del presidente que tiene acceso y tiene influencia en todos los estamentos a quien va a buscar el que tiene un millón de macarillas sino al hermano del presidente que tiene acceso y influencia en todos los estamentos le puede vender a la policía a todos los hospitales entonces la gente por eso le salía la mercancía más cara al estado porque si yo tengo un millón de mascarillas si yo pudiera vendérselo directamente al estado al estado podría vendérselo más barato pero si tengo que buscar alexis para que se lo venda él al estado entonces ya le estoy cobrando al estado más alexis le está cobrando al estado entonces las cosas le salían más cara para que ustedes vean o sea yo creo que ahí en esas palabras sencillas del juez está muy claro que era lo que pasaba no hay dudas de que ese fue probablemente el primer caso probablemente porque fue el primer caso donde quedó documentado donde se puso en evidencia una sobreabundancia de datos y de información que les dice que esos casos están llegando con más información que la rutina no son informes de rutina son casos complejos Wilson Camacho que es el director del pesca cuando salía de la audiencia habló de la necesidad dice quizás ni el legislador pensó en todos los tiempos que eran necesarios que estos son asuntos complejos quizás es la hora de que República Dominicana verifique su cuerpo digamos de leyes que tiene cuáles son las disposiciones que tienen que posibiliten que haya un combate efectivo a la corrupción claro que la gente aquí hay muchas razones para tener suspicacia todo el tiempo aquí se juzgó se conoció el caso de los tres brazos y dijeron que ahí no pasó nada cuando se estaba vendiendo un barrio con toda la gente dentro aquí hay una historia de impunidad durante muchos años y la gente le preocupa y la gente cree que quizás yo veo los comentarios de ustedes ahora mismo en el chat y dicen eso no va para ningún lado tal cosa no va para ningún lado yo le voy a decir a la gente lo siguiente eso va para donde nosotros decidamos que vaya estos casos han sido posibles no porque hay un ministerio público que dijo yo los cojo no porque hay un presidente que dijo yo los tomo no porque hay un gobierno que dice yo los impulso o yo de vía libre no es que el pueblo se lanzó a las calles y lo reclamó el pueblo se lanzó a las calles aquí la gente caminó aquí la gente protestó diciendo que estaba contra la corrupción aquí la gente se fue a la plaza de la bandera y todas las consecuencias que se han vivido aquí en términos políticos están muy vinculados a eso el que no lo quiere entender que no lo entienda pero eso es así o sea los jóvenes dijeron nosotros no queremos más corrupción lo plasmaron en cientos de letreros y existe un sentimiento en ese sentido entonces hay que explicarle muy bien lo que está pasando para que puedan entenderlo y saber que en este momento se trata de tener la mirada fija estar pendientes decir yo estoy atento estoy atenta vamos a mirar porque si hay que caminar otra vez se camina se camina en República Dominicana no puede tener ese revés y hay gente que está atizando para que se quiebre por algún lado que si no se quiebre por aquí se quiebre por el Ministerio Público se quiebre por la Judicatura que exista donde quiera que exista un pequeño hueco infiltrar la idea de que esto no va para ningún lado y a esa gente yo le digo esto depende mucho de la posición de los ciudadanos que dirán bueno eso no tiene como que ver conmigo si tiene que ver mucho ustedes saben cuantos hospitales fueron equipados con equipos que actualmente no sirven ustedes saben lo que pasa en algunos hospitales públicos del país que usted va y usted tiene que pagar por hacerse algunos tipos de diagnósticos clínicos porque se les paga a empresas privadas cuando esos equipos esos mismos equipos fueron encargados para comprarlos con dinero del pueblo dominicano que otros se cogieron entonces es fundamental está vinculado a temas tan básicos como la salud así que con este tema y con todos los temas va a depender mucho de la actitud de la sociedad dominicana será la sociedad dominicana la que dará permiso para que la impunidad perdure no puede una sola gestión un proceso como este que le cambiaron la medida de cohesión sí pero pueden seguir el juicio sigue aquí es bueno que la gente entienda no fue que dijeron que es inocente tampoco le dieron usted va para su casa porque todo está bien usted es inocente yo vi uno de los imputados que dijo sí que bueno pero yo soy inocente no no se le está mandando para su casa porque es inocente se le está mandando para su casa con un grillete en los pies con impedimentos de salida y con el pago de una fianza y por una razón arresto domiciliario se le está mandando para su casa porque el tiempo en ese baraja baraja y ven acá y conviene ahora se ha pasado sería bueno documentar cuáles fueron todas cada vez que se aplazó una audiencia el juez lo hizo eso lo vamos a ver mañana porque hoy no quise perderme la posibilidad de compartir con ustedes algunas de las cosas que trabajó Alicia Ortega ella trabajó el caso de Donald Guerrero fundamental ahí es verdad que se partieron las aguas porque estamos hablando de 17 mil millones comience a contar cuenten en la pausa mil millones dos mil millones 17 mil millones pero si usted lo cuenta 10 millón 17 mil veces un millón 17 mil millones usted sabe lo que es eso eso es perder el respeto al dinero vamos a hablar de eso porque hay un señor que era obrero jornalero y él no sabía que era millonario en esa danza de los millones él es titular de unas empresas muchísimo dinero pero él no lo sabía Alicia Ortega lo encontró hacemos este cambio señor director y estamos regresando de una vez